Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami saludándolos hoy viernes 2 de junio a las 4 y 45 de la tarde como todos los días. El día de hoy como siempre ustedes saben que los viernes tenemos el contacto con nuestro abogado de inmigración Nicolás Aguado y también vamos a tener otra información importante para toda nuestra comunidad. Así que vamos a hacer ya contacto con el abogado porque tiene una agenda muy ocupada. Buenas tardes abogado Nicolás, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy bien Wendy, ¿cómo estás? Bueno, igualmente sabemos que tiene el tiempo corto porque está bastante ocupado pero siempre agradecemos su disposición para que nos responda todas estas preguntas que nos llegan de toda nuestra comunidad inmigrante. Como siempre le decimos, ¿qué es lo que ha pasado últimamente ahora en esta última semana con el Departamento de Homeland Security? Bueno, Wendy, verdaderamente ha sido una semana un poco lenta en lo que son noticias nuevas, ¿verdad? Lo que hemos visto esta semana es que han habido algunos casos, podría ser coincidencia o podría ser no, de algunos casos donde hemos visto que personas han estado falleciendo en los centros de detención. Uno de ellos más reciente fue el día de ayer que tuvo un ataque cardíaco mientras estuvo detenido, ¿verdad? Una situación por la cual él incluso había pedido quedarse para ir bajo tratamiento y fue detenido. Entonces, es lo mismo del día a día, pero no hay ninguna novedad en lo que es migración esta semana. La noticia ha estado llena de otros factores, así que por lo menos para nosotros está bien porque no hay nada más de qué preocuparse. Claro, difícil, ¿cierto? Siempre todas estas situaciones que suceden, pero pues esto es parte de la vida en este país. Y vamos a la segunda pregunta que nos llega acá de una persona que tiene un caso hablando desafortunadamente de muertes. Dice que, ¿qué ocurre básicamente cuando está casado, está durante un proceso de petición, pero el que está, el peticionario, es decir, en este caso el esposo, muere? ¿Qué ocurre con este caso y qué ocurre en este caso con la viuda? Ok, ¿ya fue presentada la petición? Sí, la petición ya fue presentada. ¿O el esposo murió antes de presentarlo? No, ya la petición estaba en proceso. Bueno, entonces en este caso, siempre busque un abogado que sepa cómo es la operación, pero tendría que obligatoriamente continuar con el proceso como viuda. Y el proceso debería continuar siempre y cuando se manda el documento explicando el fallecimiento del peticionario, porque de esa manera van a justificar también de que el peticionario no pueda estar en la entrevista. Ahora, para corresponder un poco más amplio, si hubiese fallecido el peticionario antes de solicitar la petición, entonces es un formulario completamente distinto, que es la 360, que es para cierto tipo de peticiones familiares especiales, como aquellos de las esposas americanas, asiáticas, las viudas o menores. Ok, pero lo importante, como usted nos está diciendo siempre, es buscar un abogado de inmigración calificado, buscar una orientación y sobre todo tener paciencia, porque me imagino que todos estos procesos requieren su tiempo determinado. Bueno, y vamos a hacer, yo siempre quiero hacer, ahora mismo quiero hacer un preámbulo a esta pregunta que le vamos a hacer, porque de verdad que es, todas las personas que estamos en este país de alguna manera siempre hemos tenido, o ha tenido, o está teniendo una situación en el aspecto de hacerse legal, y son situaciones que, aunque usted no lo crea, cada persona, cada inmigrante tiene una historia, que si hubiera novelas, escritores, todos seríamos unos escritores, porque cada inmigrante tiene una historia que contar. Y precisamente esa es la historia que nosotros hemos recibido en nuestro correo electrónico, que antes de nosotros explicarle lo que le voy a explicar a continuación, verificamos con la persona que nos escribió esta historia de vida, que se la vamos a resumir bien rápido, pero queríamos pedirle el permiso y sobre todo el respeto para todos ustedes que están escuchando en este momento, porque es una historia delicada, y que consideramos que es una historia muy importante, para que sobre todo el abogado Nicolás nos explique y le dé un consejo a esta pareja que está pasando por esta situación. Entonces, abogado, ya haciendo el preámbulo y explicándole esto, porque es un tema delicado, quiero empezar a decirle qué es lo que está ocurriendo con esta persona. Mire, él es un guatemalteco que llegó a este país, entró de manera legal, desafortunadamente se le venció su estadía, se quedó en el país legalmente desde el 2006, se le venció su I-94, lo que le da el Departamento de Inmigración cuando llega como un turista, y desde el año 2006 él está en este país sin ningún estatus legal. ¿Qué ocurre? Él se enamora de un hombre, ¿verdad? Ya tenemos la primera situación, que él está enamorado de un hombre, que el hombre es americano, él es nacido aquí en este país, ¿verdad? Él está enamorado y él quiere arreglar su situación legal, le están recomendando casarse con su pareja, que ya tienen varios, casi dos años juntos, le están recomendando casarse con su pareja para poder empezar un proceso de petición. Entonces, ahí está el primer tema, el proceso de petición, ellos son, es un matrimonio, sería un matrimonio gay, una pareja del mismo sexo, y entra la segunda situación, hay un hijo de la persona esta guatemalteca, que es el que nos escribió la carta, que tuvo hace muchísimos años, ya su hijo tiene 14 años, pero vive en su país de origen, que es Guatemala. La situación es la segunda a la que está entrando, él se quiere casar con su pareja, que es naturalizado americano, aquí de este país, para que le haga su petición en una I-130, pero va a entrar su hijo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo es el proceso de este tipo de matrimonio, del mismo sexo? ¿Es el mismo proceso de una pareja que hace una petición I-130? ¿Existe otra petición? ¿Y qué pasaría con su hijo, que está en Guatemala, y que actualmente tiene 14 años? Ok, me gusta mucho que hayas hecho esta pregunta, porque es un ejemplo de cómo en nuestras culturas, ¿verdad?, y las personas, nuestros pensamientos hacen que algo sea mucho más complicado de lo que verdaderamente es. Para los ojos de la ley, y la ley federal, como es inmigración, ya no existe un matrimonio gay, o un matrimonio normal, o nada. Ahora, todo matrimonio, es la unión entre dos personas, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, es un matrimonio, y es respetado de igual manera por la ley federal, como inmigración. Entonces, para responderte al punto número uno, el hecho de que sea del mismo sexo no tiene nada que ver, es exactamente el mismo proceso, como si fuera un hombre o una mujer. Ok, ahora, como el señor de Guatemala entró bajo una visa de turista, que me ha dicho, él no va a tener que pedir perdón, y no va a tener que salir del país, por estar ilegal, por haberse casado con un ciudadano americano, independientemente que el ciudadano americano haya nacido o no haya nacido acá, pero es ciudadano americano. Entonces, el señor de Guatemala se puede casar hoy, con su pareja, y pedir inmediatamente el ajuste de estatus, y no tiene por qué sufrir ninguna penalidad, y seguir su proceso, y perfectamente tener permiso de trabajo, 90 días, permiso de viaje, y luego cuando venga la entrevista, después de la entrevista, que va con su pareja, ya tiene el derecho a su green card. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí se manda la I-130, que es la petición familiar, junto con la I-485, y todos los demás formularios, se mandan de una manera concurrente, de una sola vez. Y en esos formularios, hay que incluir a su hijo de 14 años. ¿Por qué? Porque el niño es menor de edad, y va como un derivado de los derechos de su padre, en base al patrimonio, a su padrastro ahora, que por ser menor de 14 años, es considerado como su padrastro, y va a poder también el niño, luego de que el papá sea aprobado, a través de la embajada americana, y un proceso consular, traerle al niño bajo residencia también. Perfecto, es decir, y le conté toda esta historia, porque quería explicarle, o sea, resulta que la carta tiene, el email que recibimos tiene más de tres hojas, pero lo que nos cuenta básicamente es la preocupación, obviamente usted sabe, que todavía en esta sociedad, a pesar de que hay mucha educación a nivel de todo, se siguen como, esto es tabú, esto, como que... Sí, exactamente, son tabú, pero son equivocaciones. Total, son equivocaciones. Ya hace varios años, para inmigración, el matrimonio es el mismo, y es el mismo proceso. Claro, pero lo que le digo, que la situación que vive cualquier inmigrante, no importa qué inclinación sexual tenga, todas las personas tienen derecho, de todo lo que vive cualquier persona común y corriente, son personas igualitas a todas, y que desafortunadamente pues tienen algún tipo de temor todavía, pero pues gracias a toda esa información que usted nos acaba de dar, yo sé y estoy segura que él nos está escuchando, porque le dijimos que hoy usted iba a estar aquí a las 4.45, y agradecemos que le dé esa información, le vamos a dar su número de contacto también. Claro, si él quiere, obviamente estamos pasando, siempre estoy dando una narrativa bien abstracta, ¿no? Habría que ver otros factores ya individuales para asegurar de que es tal y como estamos hablando, pero hay cosas que no se pueden decir por la radio o asumir por la radio y tanto escenario, entonces siempre ponen una consulta directa conmigo, el número que pueden llamar es el 305-444-8886, ¿verdad? Para que así se sacara una cita y podemos hablar, ya en mi despacho se puede hablar con confianza, para la confidencia de un cliente y un abogado. Bueno, muchísimas gracias abogado por siempre estar disponible y que pase un excelente fin de semana y bienvenido a junio también. Gracias, igual a ustedes, saludos, feliz fin de semana y hasta la próxima semana. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ustedes lo han escuchado. Son todas estas historias, todos estos casos de como les estábamos diciendo anteriormente, cada inmigrante tiene y tenemos una historia. Usted tiene una historia, yo tengo una historia, tu vecino tiene una historia. Todas las personas que hemos estado en este país y que estamos en este país, necesitamos una orientación, necesitamos que alguien nos diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo debo actuar y el consejo que le doy a todas las personas cada día, cada tarde, es que si usted está en este país, en la situación que esté, tenga problemas, no tenga problemas, pero que usted no tenga una situación legal definida, recuerde que tiene que hacer las cosas derechas, tiene que hacer todo bien, pague sus impuestos, vaya bajo la ley, tenga un carácter moral intachable, porque todo eso suma y eso nunca resta. Y cuando usted ya tenga todo definido, que tenga un estatus legal, ayude a otras personas a que también se orienten, a que también estén asesoradas, porque debemos darnos las manos uno con los otros. Juntos somos más, como lo es nuestro lema de TFKM Foundation, y como siempre lo repite nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira, que dice que una persona no puede hacer nada, solo es un equipo, son muchísimas personas que juntas hacen la diferencia en una casa, en una oficina, en una sociedad, en una comunidad, en el mundo entero. Le doy de nuevo el teléfono del abogado Nicolás Aguado, el 305-444-8886, por si usted necesita una orientación en inmigración, o si conoce de alguna persona que esté necesitando esa orientación, puede recomendarlo, 305-444-8886. Y bueno, hablando de todo un poco, ya tenemos nuestra revista lista ya para la distribución, nuestra revista, como ayer le mostramos nuestra portada, la edición número 67 del mes de junio, pronto el día lunes estará en nuestra versión digital, www.tfkmfoundation.org. Y ayer estábamos hablando de todas las correspondencias importantes que nos llegan a la casa y que a veces desechamos, les vamos a hablar de otra correspondencia que estamos recibiendo de parte de la ciudad del Doral. Esto es muy conocido, que usted de pronto ya lo tenga en su correo, no lo deseche, esto es información importante, dicen todos los eventos que van a pasar en junio aquí en la ciudad del Doral, que no te puedes perder ningún evento, dice que tienen un Summer Barbecue, que tienen un Art & Music para el sábado 17 de junio, que van a ser eventos de artes el junio 15, es decir, está muy movido el calendario de la ciudad del Doral para este mes de junio, usted puede seguirlo por sus páginas y sus redes sociales como City of Doral en Facebook, en Twitter y en Instagram y también puede ir a su sitio web. Pero además de esto, del calendario de eventos que tiene este postcard que le está llegando a todos los hogares de la ciudad del Doral, en el reverso es muy importante para todos ustedes y eso es lo que les mencionábamos en estos días de la campaña que lanzó la ciudad del Doral hace ya más de un mes, que se llama No Hacemos Esto Aquí, Keep Doral Clean. Para más información, www.cityofdoral.com, lo que les estábamos contando que el alcalde, Juan Carlos Bermúdez, cuando nos reunimos con él, nos estaba contando de esta iniciativa en la ciudad del Doral, cuando le lanzamos la pregunta de qué es lo que él está haciendo, para ayudar a todas estas personas que están llegando de otro país, de Latinoamérica, de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, y que están llegando y están radicándose especialmente aquí en la ciudad del Doral. Nos estaba contando que pues uno de los inconvenientes que se está teniendo es el proceso de adaptación y de comunicación cuando tú vienes de un estilo de vida y te estás adaptando a otro estilo de vida, sobre todo en una nueva ciudad. Lo que se hace con este programa es educar a la comunidad de que esto no se hace aquí, como por ejemplo, que no se tira basura, no se pasa una luz en rojo, no se pasa un stop sign, una señal de pare, porque todas esas cosas que debe usted seguir por ley, no debe de ignorarlas, porque recuerde que cualquier cosa de estas que usted haga puede salvar una vida. Si usted pasa un semáforo en rojo, recuerde que puede causar un accidente y puede causar que una persona pierda la vida. Y así sucesivamente. Y si usted bota basura, obviamente además de dañar el medio ambiente, está dañando la ciudad. Y todo eso debemos evitar, debemos conocer que eso aquí no se hace. Así que espero que toda esta información sea valiosa para todos ustedes. El lunes volveremos con otro tema muy importante. Y recuerde, juntos somos más. Haz las cosas porque te nacen, no porque te obligan. Que tengan todos excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias.